El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aboga por los transportistas para que no entre en vigor el cobro de $6,000 para que puedan circular en el área metropolitana de Guadalajara si aceptan las restricciones de paso. De 6 a 9 de la mañana, consideró que se debe convocar a una mesa de diálogo para que puedan llegar a un acuerdo que beneficie a la movilidad de la ciudad sin crear un impuesto para este sector, pero sí con multas más elevadas para quien no respete los horarios de circulación. Si ellos están en la disposición de respetar los horarios de ingreso a la ciudad, me parece que la cuota que se les cobraría pasa a segundo término. Lo que estamos buscando es mejorar la vialidad y sobre todo mejorar la seguridad de quienes hacen uso de estas vialidades. Entonces, para mí el cobro es secundario. Creo que esto podría haberse reducido o incluso eliminado con tal de que los transportistas puedan aceptar y respetar estos horarios. Lemus Navarro aclaró que no apoyaría el retiro de las restricciones de paso debido a que su municipio es uno de los más beneficiados por esta medida. Aseguró que en los primeros días que se aplicó, disminuyó el tráfico vehicular en López Mateo Sur y Carretera Nogales. El día de ayer y el día de hoy, miércoles y jueves, donde los alumnos ya regresaron a clases con normalidad, se ha registrado una mucho menor carga vehicular, sobre todo en las principales vías de acceso a la ciudad. Y quiero referirme a dos. Quiero referirme a Carretera Nogales y quiero referirme a López Mateo Sur. Es decir, la restricción de horarios para el transporte pesado sí está rindiendo frutos. Me parece que es un acierto. No hemos tenido ni miércoles ni jueves ningún accidente con los que se presentaban anteriormente. El municipio de Zapopan sería uno de los más afectados si la Confederación de Transportistas de la República Mexicana cumple su amenaza de manifestarse el 15 de enero en los ingresos carreteros de la ciudad. Las afectaciones se registrarían en Carretera Nogales y López Mateos. Señal informativa, Georgina García Solís.